Y ya estamos con Jorge Gatti, compañero acá de Canal 5, porque el próximo domingo a las 20 y 30 horas comienza por esta pantalla Conciencia Vial. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder difundir un programa que está este próximo domingo arrancando y que tiene como eje de centrar la seguridad vial, que además de ser un programa de televisión, intenta hacer un aporte, un pequeño granito para que las cosas vayan mejor en lo que nos involucra. Todos en algún momento estamos involucrados en el circuito vial, o somos peatones, o estamos manejando, o vamos en bicicleta y hay muchísimas cosas para mejorar. Este programa ya lo venís haciendo desde hace varios años. Este programa en realidad comienza con una idea que es de Silvia Rodríguez, que junto a Nacho Suárez empezaron a hacer unos micros en Punta del Este hace ya más de 12 años. Esos micros se transformaron en un programa o en la idea de un programa y ahí me invitaron a participar con ellos en lo que es la conducción. Empecé siendo un periodista que quería aprender de seguridad vial, porque en realidad lo lindo que tiene nuestra profesión como periodista es que este es un programa periodístico de seguridad vial. Lo que yo hice fue decirles, mira, yo puedo hacer periodismo de seguridad vial, la verdad que como todos los uruguayos, y lamento decir, como la mayoría de los uruguayos, no sé nada de seguridad vial cuando empecé hace 12 años, nos permitió interactuar y empezar a hacer un programa en Canal 11, ir aprendiendo. Y debo decir que en estos 12 años hemos aprendido todos, la producción y yo, de escuchar a los técnicos, porque eso también es lo lindo que tiene la profesión nuestra. Si uno es permeable, te va quedando lo que te va diciendo la gente. Obviamente preparar una entrevista implica preparar la entrevista y ese aprendizaje. Y te diría que hoy, además de que seguimos siendo un programa periodístico donde el protagonista es el que viene a hablar de seguridad vial, nosotros ya estamos mejor preparados para preguntar sobre seguridad vial y sobre encarar un tema que no somos tantos los que estamos en el tema seguridad vial. Justamente hablando de estos 12 años, ¿cómo has visto, como han visto en la producción también, qué ha cambiado el riesgo en el tránsito, la situación en el tránsito para los uruguayos? Bueno, vos sabés que en el 2010, que es cuando arrancamos nosotros, había un plan que se llamaba a nivel mundial, el diseño de la seguridad vial. El objetivo era que entre el 2010 y el 2020, todos los países que adherían a esto, que en realidad es de UNASEF, pudieran bajar a la mitad su siniestralidad y sus muertos. La verdad que nadie pudo cumplir con el diseño de la seguridad vial, Uruguay no estuvo ajeno al resto. Uruguay arrancó allá por el 2010 con unos 572 muertos. Debo decir que las cifras están muy bien publicadas en la página de UNASEF. Cualquier persona que quiera saber las cifras, basta con que entre a la página de UNASEF y va a encontrar gráficas. Los informes están un poquito demorados, a veces todavía falta el del 2021 completo, está el del primer semestre del 2021. Supongo que en estos días estarán publicando el del año 2021. Y desde esos 572 muertos hemos hecho, bueno, al primer año del diseño de la seguridad vial subimos. O sea, pasamos de 572 a 576. Logramos estar en el entorno, y dejo el año 2020 por fuera, de los 400 y algo. El año 2020 con la baja de la movilidad estuvo en 360, pero es un año que uno no debe tomar en cuenta, porque realmente si uno no circula baja la posibilidad de que haya siniestro. Igual hubo 360 y algo de muertos en un año donde hubo poca circulación. Es un tema muy amplio, ¿no? Porque el tema de la viabilidad va desde las propias rutas hasta los propios autos y las nuevas tecnologías, por ejemplo, que hay a nivel técnico en los diferentes autos. Y lo que pasa lejos es que la siniestralidad es multicausal. O sea, a veces escuchamos que solo hablamos de la velocidad y justo ahí está mostrando radares, ¿no? En las imágenes. La velocidad es una causa, muy importante. Es muy importante la velocidad, es una de las causas importantes. Pero esto es multicausal. Y el humano es falible. Eso es lo que tenemos que saber. O sea, el entorno tiene que proteger el error del humano también. Las rutas tienen que ser construidas con concepto de seguridad vial. ¿Por qué? Porque yo me voy a equivocar. Los vehículos tienen que ser concebidos con protección. Porque yo me voy a equivocar. Por eso surgen los sistemas de frenado autónomo, el control de estabilidad. Por eso surgen en muchas carreteras de Europa laterales en donde los carteles son plegables o flexibles de modo tal que si yo me salgo de la ruta no impacte contra algo rígido. Lo ideal es tener dobles vías porque de ese modo yo tengo menos posibilidad de equivocarme y cruzar en el momento indebido de la vía. Por más que esté indicado, porque en realidad si uno respetara las velocidades, respetara las reglas y respetara todo, podría bajar la sinestralidad. Pero, más allá de respetar todo, como el evento que va a ocurrir, no sabemos que va a ocurrir. Muchas veces ni creemos que va a ocurrir. Porque cuando nos subimos al auto nunca pensamos que vamos a tener un siniestro. Entonces, esa multicausalidad hay que protegerla y hay que trabajarla de antes. Por eso sí, hay que trabajar en la ruta, hay que trabajar en la señalización, hay que trabajar en mejores autos y hay que trabajar en mejores conductores también. Claro, al mismo tiempo hay un montón de más autos que antes. La realidad es que la flota automovilística también... Dos millones y medio de autos tenemos en realidad en la cifra de autos que hay en Uruguay, circulando. Y con respecto a las velocidades que toman, me parece que antes los autos, no sé si llegaban a velocidades tan altas como llegan hoy, por ejemplo. Ahí me parece que hay una diferencia. La velocidad es un factor. También es verdad que los autos se han preparado mejor para esa velocidad. Y ahora, por ejemplo, los que vienen con control de estabilidad, pueden corregir eventualmente una curva mal tomada. Una maniobra muy incorrecta no la corrige nadie. Si la ruta está mal, no corrige nadie porque los sistemas fallan. O sea, pero incluso hay un frenado autónomo. Hoy en día hay un vehículo, y esto no es publicidad porque... Hay un vehículo, ni siquiera decimos la marca, van a saber cuál es, es de Elon Musk. Es un vehículo que casi te impide chocar. Es un vehículo que casi te impide chocar. ¿Cuál es el choque que podés tener con un vehículo de estos? Es que tu frenado autónomo sea más eficiente que el frenado de atrás. Y entonces te van a llevar puesto. Ese siniestro no lo va a... Pero si vos tomás ese vehículo y quisieras chocarlo, ese vehículo tiene un sistema... Si está con todos los chiches, ¿no? Porque esos son programas que van bajando. Sí, sabe lo que hay que hacer. Exactamente. Y el manejo autónomo, lo que nos tenemos que preguntar los humanos es hacia dónde vamos, ¿no? Creo que vamos hacia el manejo autónomo. Y cuando la gente te dice, no, pero el manejo autónomo no es seguro. Bueno, pues vean los grandes galpones de Amazon, ya que así tiene una marca. Hoy los grandes galpones de Amazon son una ciudad de manejo autónomo. Es decir, los robots que van a buscar cada paquete a su estantería y que recorren la planta y que la llevan al lugar correcto, se cruzan con miles de robots que están manejando con inteligencia artificial. Eso es una ciudad. Y eso es lo que podríamos hacer. Todavía no hemos llegado a eso. Está el mix. Hay algunos autos que ya tienen muchos elementos de seguridad, otros que no tienen nada. Y para colmo de males, en el mercado latinoamericano, por abaratarse a veces una empresa 200 dólares, tenemos vehículos más inseguros. Y además tenemos una flota usada muy importante. Por lo menos hablando de Uruguay, ¿no? La renovación forma parte de lo que también hay que ir cambiando. En Uruguay tenemos vehículos que tienen una alta tasa impositiva y a veces no se premia el más seguro, que es otro de los problemas, sino que a veces se premia el de menor cilindrada. Ahora, Jorge, ¿cómo está estructurado el programa? Porque uno piensa un programa sobre conciencia vial, obviamente que me va a dar recomendaciones, pero también tiene una parte justamente de innovación, de tecnología. Sí, tenemos también. O sea, ¿tiene otros aspectos a tener en cuenta al momento de circular? Sí, nosotros en general planteamos el programa con dos entrevistas cortas en las que vamos tratando de mezclar los temas. Bien. Estamos hablando mucho de lo que es... El otro día ya estábamos contactando una entrevista con un ingeniero para hablar de las nuevas tecnologías y los vehículos eléctricos, por ejemplo, para hablar de todo eso. Es decir, sí hablamos de tecnología. Bien. Lo que pasa es que vuelvo a decirte lo mismo. En realidad no alcanza con hablar de tecnología. A veces hablamos de las leyes. Es decir, en Uruguay para saber más o menos por dónde andamos en legislatura y sabiéndose tres leyes alcanza. Las pueden buscar porque en el INPO están todos. Es la 18.191, que es del 2007. Después tienen la 19.061 y tienen la 19.824, que es la más reciente, que es la del 19, en la que está, por ejemplo, la libreta por puntos, que es algo que se va a empezar a hablar en próximos días. Ya está allí el Congreso de Intendentes a punto de empezar a hablar de la libreta por puntos. Falta mucho todavía, pero se va a empezar a hablar. Va a ser un camino de un par de años todavía. Con esas tres leyes, leyendo eso, buscándolas en Internet, tienen desde la normativa de tránsito, fundamentalmente en la 18.191, a las nuevas tecnologías que se aplicaron cuando se obligaron los dos ERVAC en la 19.061, a algunas modificaciones que se hicieron en la 19.824. Más o menos con ese panorama. Una lectura rápida. Si hubiera interés, se podría tener bastante más conocimiento. Lo que el programa se llama conciencia vial, porque lo que nosotros creemos a veces es que le faltan a los uruguayos, es conciencia. No es información, sino conciencia. Le falta información porque uno toma conciencia. Es decir, acá en el Uruguay hay 400 y pico de fallecidos por año, a veces 500 y algo. Ustedes no saben, porque hay un antes y un después cuando uno está involucrado en la cercanía de una muerte. Es decir, al que le haya pasado, nosotros hemos entrevistado a mucha gente que ha estado en siniestros, sobrevivientes de siniestros o familiares de fallecidos. Cuando uno entrevista a alguien que recibió esa llamada, es tremendo el cambio de mentalidad que ocurre. Lo que pasa es que no ocurre antes de que te pase. O sea, cuando hay una llamada que te dice, no va a llegar a tu casa, porque no va a llegar a tu casa porque tuvo un siniestro y se murió. Es decir, te cambia la vida. Hay una realidad, un antes y un después de esa tomar conciencia de cada vez que nos subimos en el auto. Y te cambia la vida a quien no le llega el familiar, pero también a quien comete que en un siniestro genera o una muerte o una discapacidad, que termina siendo también para quien lo ha cometido, que muchas veces es esta cosa de la imprudencia, a veces es un error. No siempre es algo, no siempre pasa por alcolemia. Lo vemos también en los datos. No, no, son los porcentajes más bajos. Exactamente. Tampoco hay que, esa es una variable. Tampoco hay que volver atrás en esa variable porque si no hemos mejorado todavía, para qué modificar algo que científicamente está demostrado que ningún conductor es más hábil con alcohol o drogas o con fármacos, ninguna. De esto van a hablar, ¿verdad? Sí, siempre hablamos. Porque está bueno como que abordar no solamente aquello que es, cómo es el tránsito, sino todas esas condiciones que están alrededor. Esto en general lo hablamos con médicos, lo hablamos con expertos. Y cuando uno habla con alguien que te muestra los testeos de alcohol y de no alcohol y te dice las afectaciones que tiene el alcohol, la discusión técnica no existe. No existe, claro. Una sociedad puede tomar la decisión cultural de decir nosotros vamos a avalar determinado porcentaje de alcohol en sangre y nos vamos a arriesgar a que ese alcohol en sangre nos haga peores conductores. Y eso es válido. La sociedad lo puede discutir y lo allanarán las mayorías. Hubo en un momento alguien que decidió que era el cero y hoy rige el cero. Si algún día lo reveen, será por un tema social, no por un tema de pruebas, porque las pruebas son claras que el cero es mejor que cero cinco y que cero ocho. Igual hoy tenemos otro gran problema dentro del tránsito que es el celular. Esa es una realidad. Lo que pasa es que, mirá, cuando uno está en ciudad no debería hablar de kilómetros por hora, debería hablar de metros por segundo. A unos 60 kilómetros por hora uno recorre 16 metros. 16 metros. Porque tenés en cuenta que más o menos el ancho de una calle son 7 metros. Y una cuadra tiene 100 metros. Uno tiene lo que se llama el tiempo de reacción. Es ese tiempo en donde yo visualizo un problema y mi pie y mi cuerpo logra hacer un movimiento básico que es sacar el pie del cero y poner el freno. Ese tiempo de reacción puede variar. Un corredor de Fórmula 1 lo tiene por debajo del segundo. Pero en el promedio, ustedes y yo, estamos en el entorno del segundo de tiempo de reacción. Quiere decir que en ese segundo de reacción, por más que yo vea que alguien se me tira adelante del vehículo, yo no voy a hacer nada. Si vengo a 60 kilómetros por hora, son 16 metros que recorro sin poder hacer nada. Y no me pueden echar la culpa porque es orgánico, es algo físico y yo no puedo hacer nada. Después de ese segundo, después de los 17 metros, yo empiezo el proceso de frenado, que va a depender de mi auto, de las condiciones del camino y hasta de las condiciones del tiempo. Sí, de la velocidad a la que venías. Bueno, no, te estoy hablando siempre a 60 kilómetros por hora. Lo que te digo es que a 60 kilómetros por hora yo recorrí 16 metros y no hice nada, ni puedo hacer nada. Por eso el frenado autónomo es mucho más eficiente que el humano. El frenado autónomo frena, por eso te digo, cuando tenés el frenado autónomo, el riesgo que tenés es que cuando haces mix de frenado autónomo con un humano que demora 16 metros en frenar es ese. Después empiezo a frenar y bueno, y ahí vamos a tener las dificultades para convivir en el tránsito o para poder salvar una vida. Sí, bueno, la verdad, sumamente interesante. Además, tenemos la suerte de que capaz que nos venís a visitar cada tanto. Yo encantado, no hay problema ninguno. Para también seguir hablando. Podemos hacer un resumen de lo que hablamos con nuestros invitados o traer un resumen de lo que hemos hablado con los invitados. Y los invitamos a todos entonces a que acompañen este nuevo programa en la pantalla de Canal 5, que no es un nuevo programa porque se viene realizando desde hace tiempo, pero sí se estrena en esta pantalla el próximo domingo a las 20 y 30 horas. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por darle difusión, que es un tema que es muy sensible para nosotros y creemos que debería ser sensible para todos. Sí, muy importante.